Yo no digo que esto que estoy diciendo sea la realidad, yo no digo que esto sea la verdad, ni mucho menos. Es más, te invito a que no creas nada de esto que estoy diciendo, solamente lo practiques, solamente tomes algunas de estas cositas, las que más te resuenen, las apliques y veas cómo eso te puede estar funcionando. A muchas personas ya les pasa de por sí y a muchas nos está pasando también en este contexto, pues sentirnos con esa sensación de estrés, ya sea un estrés, llamémosle mental, por decirlo de alguna manera. Entonces también pueden ser causas externas, por ejemplo, interna sería esto, cómo yo me interpreto la realidad, cómo yo me explico las cosas, cómo yo vivo las cosas, cuál es mi sistema de creencias. Todas esas serían una parte más, llamémosle interna, y otra parte más externa, por ejemplo, es que tengo mucho trabajo o es que me tengo que cuidar de los niños que antes iban a la escuela. Otras causas que son, pues parece como del medio, ¿no? Y como decíamos, esto puede estar llevando problemas al cuerpo. Vamos a poner un ejemplo, ya a mí me ha pasado, ya me he encontrado muchas personas también que les ha pasado, que dicen, oye, yo me percibo tranquilo, me percibo tranquila, parece que todo está bien, que estoy muy bien, pero mi cuerpo parece que está hablando otra cosa, no sé. Así como, pues, malestares estomacales, dolores de cabeza, tensión corporal, o sea, hay algunos síntomas, algunas muestras de que realmente estamos sufriendo como que algo de estrés, algo de ansiedad incluso. Y en relación a esto, y sobre todo a la parte interna, pero también externa, creo que es bueno, aunque sean tres, cinco minutitos, que reflexionemos acerca de estos temas. Las prioridades, ¿no? En nuestra vida, ¿qué es lo que realmente quieres en tu vida? Que seas sincero contigo mismo, sincero contigo mismo, y saber decir no. Aquí hay como cuatro ideas que están muy relacionadas unas con otras. Las prioridades, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo me pongo en la cola, al final de todo de las prioridades, tengo que estar ocupándome de muchas cosas de los demás, y no me atiendo a mí mismo, esto me puede generar estrés, ¿no? De alguna manera como que pienso que eso es mi responsabilidad, pienso que eso es mi responsabilidad, pienso que la otra cosa es mi responsabilidad, todo es mi responsabilidad, ¿no? Y tal vez no aprendo a delegar o no aprendo a decir no, con lo cual eso puede incrementar mi estrés, ¿no? Entonces creo que esta es una pequeña invitación a que realmente observemos un poco cómo es nuestra vida, qué es lo que realmente queremos en nuestra vida, y que seamos sinceros con nosotros mismos. Por supuesto que algunas cosas de las que puedas reflexionar o pensar en este momento pueden entrar en contraposición tal vez con lo que se espera de ti o con lo que tú esperabas de ti o con algunas expectativas, pero al final pues tenemos que hablar, digamos, sinceramente, ¿no? Y no es por egoísmo, sino por bienestar y por amor. Es importante que nosotros caminemos hacia estar nosotros en paz, estar nosotros felices, estar nosotros lo más posible libres de ese estrés que a veces es producido por nosotros mismos por no saber poner un límite, por no saber decir no, ¿no? Esta lámina un poco nos invita a reflexionar acerca de esto, ¿no? Porque, ok, sí, hoy vamos a hacer una práctica y qué bueno, ¿no? Ah, sí, esta práctica, una meditación, me siento mucho más tranquilo, me siento mucho más liviano, sí, ok, pero mañana vas a comportarte de la misma manera. No estoy juzgando, ¿eh? No estoy diciendo que si lo haces bien o mal, pero lo haces de una manera que te está generando estrés y puede ser por alguna de estas cosas. Entonces es interesante que podamos reflexionar sobre esto para, al margen de la práctica que hagamos el día de hoy, también estas ideas nos ayudan a ver, pues, cómo puedo empezar a vivir un poquito más libre, un poquito más conectado con mis verdaderas y reales necesidades, ¿no? Entonces, varias opciones para liberar el estrés. Seguro que habremos oído de hacer deporte, por ejemplo. Podemos hacer estiramientos, tipo, podemos llamarle como yoga o pilates o cosas que estemos trabajando un poco del físico y un poco del estiramiento. Eso nos puede ayudar. Otras prácticas, muchas, ¿no? Realmente hay muchas cosas que podemos hacer. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es, realmente es mucho más que una práctica para liberar el estrés. Tú te lo puedes tomar simplemente como una práctica y que, bueno, y bienvenida, pues, esa manera de verlo. Pero también puede ser una invitación a indagar en una manera de entender el mundo, de entender la realidad, que tal vez sea un poquito más favorecedor en una parte, ahora vamos a ver cómo, o que te permita estar un poquito más libre de, a veces, pues, muchas ideas, muchos prejuicios, muchos aprendizajes que tenemos que a veces parecen muy buenos aprendizajes, pero a veces simplemente nos están encasillando en algo que no nos permiten avanzar o ser felices, ¿no? Esa es un poco la invitación al día de hoy también. Y, concretamente, de lo que hablaríamos sería del Hoponopono. El Hoponopono como método, lo voy a hablar un poquito en general, para tener una pincelada de qué trata y después cómo podemos aplicarlo y después una práctica particular, pues, para el estrés. Si, me imagino que, pues, si estás viendo este vídeo o estás en esta plática, y dentro de lo que es el Hoponopono, ¿qué sería o cómo lo podemos definir, no? Hoponopono significaría corregir o enmendar un error, ¿no? Corregir o enmendar un error, ¿de qué? ¿De qué estamos hablando, no? Corregir o enmendar un error de percepción, de cómo yo veo las cosas, de cómo yo vivo las cosas. Eso significaría, y originariamente se había hecho a través de lo que se llaman cajunas, o sacerdotes, en Hawái, que lo que hacían era tratar de resolver conflictos, estos conflictos entre familias. Finalmente, a través de los años, pues, se ha ido derivando hacia una práctica que se llama autoidentidad, autoidentidad Hoponopono, y a través de esa práctica lo que haces es, no necesitas un cajuna o sacerdote, chamán, no necesitas esta figura, sino que tú haces ese trabajo contigo mismo, un diálogo contigo mismo, en relación al perdón, el bienestar y el perdón. Y este perdón, por supuesto, nos ayuda a liberar esa parte que nos puede estar estresando, ¿no? Dos, tres premisas muy importantes del Hoponopono, nos habla de 100% de responsabilidad, 100% responsabilidad. ¿Qué significa esto? Brevemente significa, aquello que hay en mi realidad, aquello que yo estoy viendo, aquello que hay fuera de mí, yo lo estoy creando a través de mis memorias, mis percepciones, mis pensamientos, mis creencias, mis sistemas de creencias. Eso es un poco lo que nos invita a ver. Sería como verlo de otra manera, ¿no? Dentro de lo que es la concepción, un poco, de cómo vemos el mundo, hay varias maneras, ¿no? Y normalmente nosotros estamos acostumbrados a verlo como de que nosotros somos una persona o un ente y todo lo que hay fuera, pues, pertenece a lo de afuera, al otro, ¿no? O sea, soy yo y el otro, soy yo y lo de afuera. Esa es una manera de verlo. En el caso del Hoponopono, nos invita, así como otras filosofías también lo hacen, a ver esa parte como que no dual, ¿no? Como si todo fuera uno, ¿no? Y de alguna manera, yo, con mis memorias, mis pensamientos, mis creencias, estoy generándolo de afuera como si fuera un proyector, ¿no? El símil del proyector creo que es interesante. Y sería como, este, yo pongo una película, imagínate que mi cabeza es un proyector, mis ojos son el proyector, ¿no? Entonces yo pongo una película en mi mente, que son las memorias que tengo, las creencias, los programas de esta vida, de mis ancestros, etcétera. Todo lo que he aprendido, ¿no? Que está en las memorias, según el Hoponopono, las memorias del subconsciente. Y que es un 95% de lo que rige nuestra vida. Entonces, esas memorias se proyectan. Entonces, si yo, por ejemplo, veo algo afuera, por ejemplo, tengo conflictos con mi familia, de comunicación, conflictos de convivencia, que ahora en la pandemia se ha dado mucho, se han dado mucho los conflictos de convivencia, ¿no? Conflictos de convivencia con mi familia, conflictos de convivencia con mi pareja, mala comunicación, reproches, todas estas historias, nosotros lo vemos afuera, lo estamos viendo afuera como la proyección de nuestra película, digamos. Entonces, si esa película no nos está gustando, si esa película no es de tu agrado, no es necesario que te esmeres en cambiar la sábana para proyectar, o poner unas butacas más cómodas, hacer palomitas, no es tanto lo de afuera lo que hay que cambiar, sino lo de adentro, la película. O sea, si la película que veo no me gusta, tengo que cambiar, quitar la película y poner otra. Este símil sería el borrar las memorias erróneas, memorias dolorosas que están generando lo de afuera, y poder de alguna manera verlo de otra manera, verlo con otros ojos y desde el perdón, a través de perdonarme por aquello que yo estoy generando que no me gusta. Yo siempre me gusta compartir, yo no digo que esto que estoy diciendo sea la realidad, yo no digo que esto sea la verdad, ni mucho menos. Es más, te invito a que no creas nada de esto que estoy diciendo, solamente lo practiques, solamente tomes algunas de estas cositas, las que más te resuenen, las apliques y veas cómo eso te puede estar funcionando en el tema que estamos hablando del día de hoy y en tantos otros temas que podemos estar hablando. Entonces, 100% responsabilidad, hemos dicho, y sin expectativas. Por ejemplo, estoy enojado porque no tengo trabajo y voy a hacer Hoponopono para que aparezca un trabajo. Eso son unas expectativas. O tengo un trabajo, pero quiero un trabajo mejor, voy a hacer Hoponopono para un aumento de sueldo o un trabajo mejor. Eso serían expectativas. La máxima expectativa que se sugiere es estar en paz y es la expectativa que tenemos nosotros el día de hoy, practicar algo para que nos permita estar más en paz, estar más en equilibrio. Esas serían dos premisas importantes. 100% responsabilidad sin expectativas. ¿Y cómo se aplica? Seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado de esta práctica, habrán visto alguna lámina por internet, lo habrán compartido en algún grupo de WhatsApp, seguramente unas frases que dicen lo siento, perdóname, te amo, gracias. En este orden o en otro, ¿no? Pero estos conceptos. Estas son algunas de las palabras más importantes y el concepto de pido perdón, pero no le pido perdón a nadie. Es una conversación conmigo mismo. Pido perdón, me pido perdón por aquello que hay en mí que está generando lo que me causa dolor. En este caso del que estamos hablando el día de hoy, el estrés, ¿no? O sea, pido perdón por aquellas pautas mentales, por aquellos esquemas mentales, por aquellas cosas que yo estoy viendo en mi realidad y me están generando estrés, me están dañando mi organismo. Pido perdón y me perdono ahora. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Es una conversación de ti contigo mismo. No estamos diciendo lo siento, perdón a nadie, sino que es una conversación contigo mismo. Contigo misma. Aquí, por ejemplo, hay un dibujito que nos dice, por ejemplo, la parte de la derecha, dice identidad propia en un estado de memorias revividas. Nosotros tenemos estos cuatro entes o cuatro presencias, o sí, cuatro entes, divina inteligencia, mente súper consciente, mente consciente. Lo que estamos viendo afuera, estamos viendo algo que no nos gusta, miedo, ansiedad, afuera me refiero a algo que me lo está provocando, ya sea en mi interior o afuera. Miedo, ansiedad, preocupación, tristeza, etc. Yo tengo el poder, tengo el poder de poder hacer el cambio de percepción y verlo de otra manera que me permita sentirme más en calma. Entonces, si yo digo, vale, alguien me está hablando mal porque es un grosero, porque no sé por qué hace esto, porque será que me lo merezco, porque, yo qué sé, es un maleducado y yo qué he hecho y qué podría hacer, bla, bla, bla. Esto es un camino y es un camino que seguramente va a llevar estrés o va a llevar malestar o va a llevar más enojo o va a llevar reprocharte o juzgarte. Ese es un camino. Otro camino es, ok, esto que estoy viendo afuera simplemente es una proyección de lo que hay en mi interior, en mis memorias, en mis creencias, en mis cosas ancestrales, lo que sea, lo estoy proyectando afuera, con lo cual solamente tengo que decir gracias. Lo siento por aquello que hay en mí que lo está generando. Por favor, perdóname, gracias, te amo. Y esa es una conversación de ti contigo mismo, de ti contigo misma y lo que haces es un cambio en la manera de ver las cosas, un cambio en la manera de la percepción. Ya no estoy viendo como que lo de afuera me agrede, sino que estoy viendo que lo de afuera me está mostrando algo que seguramente hay unas memorias en mí que están resonando ahí y por eso se están manifestando y lo estoy viendo y de manera que solamente tengo que limpiar esas memorias. Según el Hoponopono no tienes que saber cuáles memorias son, tú solamente te das el permiso y la divinidad es quien escoge eso y hace la limpieza. Esto como resumen. Sé que hemos ido un poquito rápido, pero pasaremos a la práctica. Antes, previamente, les quiero comentar un par de cositas, sobre todo para que cada uno realice la práctica un poquito más orientada en función de estas emociones que como que le sirvan más. Entonces la idea es que en estos días o el día de hoy o mientras hemos estado en esta plática, ¿cuál es la emoción que has sentido que está más desarmonizada o que está como más alterada, por decirlo de alguna manera? ¿Es la preocupación? ¿Es el miedo? ¿Es el enojo? ¿Es la tristeza? ¿Alguna de estas principalmente? ¿O llamémosle primos hermanos de estos? Si es, porque vamos a hacer un ejercicio. Ahí te lo voy a mostrar.